Estamos aquí enseñando a cómo borrar los correos que me llegan y yo no he leído y yo no sé dónde están almacenados. Yo sé que mi cuenta está al borde del colapso, pero cuando miro mis correos recibidos no tengo ninguno y digo, bueno, ¿cómo hago para borrar los que no he leído? Entonces, ponga atención que esto es muy fácil. Entonces, entro a búsquedas avanzadas, acá en cuando voy a hacer una búsqueda y digo que busquen todos los correos que van para mi cuenta. Dale a buscar y hago buscar. De la nada van a aparecer un montón de correos que yo no he leído, pero voy a colocar dentro de esta búsqueda los no leídos y él va a hacer la búsqueda. Entonces, hace la búsqueda y observen todo lo que me ha llegado y yo ni sé que me ha llegado. Aquí dice uno de 100 de muchos, pero si yo borro de 100 en 100 me va a demorar toda una vida. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo seleccionado los no leídos, selecciono todos, acá en este cuadrito y él va a seleccionar todos los videos, pero solo selecciono 100. Entonces, paso la hojita y selecciono otro 100. Disculpe, tengo el interés un poco lento. Selecciono. Acá, seleccionar. Y luego escojo otros 100. Y así puedo hacerlo hasta que llegue a 800 o 500 o 600. Es que ya he recogido 200. Aquí voy a coger otros que me han llegado que no he leído porque no sé a dónde llegan o cuando mi bandeja está muy llena, él los pone en otra parte, no sé en dónde. Y eso me llena el correo. Aquí recojo otros 100. Y fíjense que aquí dice 301 de muchos. O sea que no sé cuántos tengo realmente. Voy a hacer el último. ¿Y qué hago después? Fíjense que ya tengo seleccionados. Vamos a suponer que hice esta operación hasta. Vamos a hacer hasta 500 correos. Que yo. Están dirigidos a mí. Vienen de todo lado. Y me están llenando de espacio. Ahora voy a limpiar el resto. Lo que me hace falta. Pero para no alargar este video. Entonces, el paso a seguir. El siguiente paso es. Observen. Selecciono estos últimos. Y entonces aquí dice. Seleccione todas las conversaciones que coinciden con esta búsqueda. Cuando hago clic ahí. Él coge los 500 para borrarlos. Y luego hago clic acá en borrar. Y me dice. Quiere borrar todo este bloque. Y observen lo que va a pasar acá. Hago clic en aceptar. Y aquí hay una nota. Que dice. Que los 500 correos. Han sido borrados. Así es mucho más fácil limpiar su correo. De todo lo que a usted. Le llega. No ha leído. Y no le sirve. De esa manera también dice. Se han enviado todos a la papelería. Entonces envió. 500 correos. Que. A mí ya no me servía. Para borrar los que. Los que. Usted ya leyó. Y no le interesan. Pues ya pone la palabra clave. Y hace lo mismo. Bueno. Espero que este tutorial le sirva. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.